La pandemia nos ha mostrado la entrega, la generosidad del personal sanitario. Voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Pero también quiero recordar que el servicio sanitario no es solo una organización, sino están los hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro y que han dado durante esta pandemia la vida por ayudar a recuperarse a tantos enfermos. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales.